TIGRE VISIÓN por eso como que parece un sabor a derrota porque es un punto, pero venía a buscar la victoria, la realidad pero bueno, la verdad que también Tucumán sabe a lo que juega y bueno, por algo también está donde está la tabla Tuviste dos pelotas tremendas que sacaste en esta segunda parte ¿Cuál fue la más difícil? La de cabeza, me parece, porque me agarró medio que era retrocediendo así que la cansé a tocar por suerte y salió, así que nada, contento Y en lo personal, estás en un gran momento, estás teniendo minutos ganaste la titularidad, ¿cómo lo llevas vos? Nada, contento, paso a paso y partido a partido La realidad es como que trato de disfrutarlo, con responsabilidad obvio pero bueno, disfrutando porque trabajé mucho para estar acá así que bueno, pasándola bien y disfrutando mucho y ojalá que sigan siendo muchos más minutos ¿Para qué está este equipo que por ejemplo hoy ha mostrado otra vez que le gusta la pelota, que tiene la posición de la pelota pero que tal vez todavía no le salen los resultados o no era tan contundente como en el primer semestre de este año? No, ¿para qué está? Para ser protagonista eso es lo que nosotros pensamos proponer todos los partidos y tratar de ser el que propone no es tan fácil siendo local o visitante creo que este equipo lo hace siempre después los resultados son consecuencias pero no hay que desviarse solo por eso sino que ver el trabajo lo estamos haciendo bien así que a la larga creo que va a tener buenos resultados A la larga estamos en la mitad del campeonato pasando un poquito ya la mitad del campeonato todavía un montón de puntos por delante ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Meterse en la sudamericana por lo menos? Sí, obvio, obvio siempre nosotros aspiramos, creo que como todo, a lo más alto pero entrar en una copa sería hermoso así que bueno, vamos a apuntar a eso Bueno, tienen dos partidos tremendos los próximos, el próximo sábado frente a Colón un Colón en crisis y después en la fecha número 16 tienen que recibir a River aquí en casa Sí, vamos primero con Colón Nada, todos los partidos son muy complicados, difíciles así que bueno vamos a tratar de trabajar ya a partir de mañana así que bueno, pensaremos un Colón Gracias a ustedes, buenas tardes La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión